Llevamos ya demasiado tiempo ganando Safety Rating y Air Rating, ya va siendo hora de empezar a perderlo. Bienvenidos a Monza GT3, con esas palabras todo está dicho. Vale, salimos décimos, vámonos a parrilla. Tus juegos para PC y consola muy baratos en G2A.com Más información en la descripción del vídeo. Ahí dice Rodrigo Vila arriba, se trasca, se trasca la majedia, o sea, se... Se masca la tragedia. El coche que tengo delante es un tal Noel Cáceres, más conocido como Ima da Faka, que ha vuelto a Air Rating. A ver si esta vez se queda, eh, capullo, que siempre vas y vienes. Y bueno, estamos en territorio McLaren, pero me gusta mucho el Mercedes como para pasar de él ahora. Y bueno, es cierto que en Qualy el McLaren es bastante superior, pero yo confío en que en carrera las cosas se igualen más. Tenemos solo 28 grados en pista, por tanto está muy rápida. Se ve bastante poco, bastante oscuro y nada. Salimos décimos, coche número 6. No hay excesivo nivel en la sala, así que a ver si nos podemos mantener en este top 10 para eso. Asegurarnos una buena posición. Esto va a empezar. Y bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Monza, primera curva GT3. Pues eso. Get ready, going green. The pace car is in. Green, green, green. Y bueno, este hombre no me ha llevado puesto, pues eso, de milagro. ¿Por qué lo he visto por el espejo, vamos? ¿Por qué lo he visto? Que si no, estamos fuera, eh. No, 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 no. No, 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 no Bastantes movimientos complicados Pero accidentes por delante, ninguno Lo cual en Monza la GT3, ole Y a ver Si el Mercedes a rebufo del McLaren Puede hacer algo ¿Qué pasa? Que Noel también tiene rebufo Así que estoy vendido Como veis no puedo adelantarle A pesar de estar pegadísimo Pero bueno, esto es largo Son 40 minutos Por tanto vamos con calma para empezar Un décima posición He perdido un puesto Pero eso, estamos vivos, no ha pasado nada Lo cual no es normal en la GT3 Y bueno, muy importante que no pierda el rebufo Porque sin rebufo con el Mercedes Me parece que lo voy a pasar muy mal No. 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 Bueno, de momento nos mantenemos tranquilamente aquí Sin muchos problemas Pero eso, ahora es cuestión de De esperar, de aguantar Pero es que en recta, madre mía Qué mal Qué sufrimiento Es humillante Y mucho cuidado con los slowdowns de la primera curva Que te los comes sin querer Y créeme que no lo quieres, ¿eh? No lo quieres Uy, Noel ¿Dónde vas? Por detrás el grupo está ya 0.9 Bastante justo, pero se sigue manteniendo Y bueno, esta curva Ascari con temperaturas altas con el Mercedes Sufro mucho Pero bueno, con 28 grados en pista Se hace bastante bien Sin cometer locuras Qué bien entran las curvas este coche, por Dios Después lo pagas en la recta Pero cómo entran las curvas Es una gozada Bueno, pues no pasa nada por delante No se rompen los grupos No hay accidentes Aunque ahí va Noel Nada, igual levanta el pie, sí No creo que quiera 1.2 con el de atrás Está poco a poco perdiendo el rebufo Aunque yo en rectas Como me quedo un poco Atrás Le doy Esas décimas necesarias Pero bueno Parece que al final Lo vamos a romper Lo vamos a romper Lo vamos a romper No puedo ahora provocar que el grupo se vuelva a unir, ¿eh? 1.3 Es solo uno, es cierto Y se llama Ayrton Cuidado, ¿eh? Pero bueno Si se queda atrás, mejor Porque en Ascari si pasas pierdes tiempo, sí o sí En la primera curva todavía Pero en Ascari, en Ascari pierdes Es que viene salido, por Dios Ahora sí voy a intentar pasarle Pero él con el rebufo me va a destrozar Es que me va a destrozar Es capaz de soltar los frenos en la curva 1 de forma que no comprendo cómo lo hace Parece que se me ha pasado, pero mete el coche Bueno, pues nada Me quedo con las ganas Cloud podcast Es muy bueno, pues nada Es muy bueno Cubrait ¡Gracias! ¡Alto bien! ¡Basi! Puebla preocupa ¡Nos vemos! Este grupo es muy grande, ¿eh? A ver, ¿está dónde está? Es que estamos todos desde el primero. Estamos todos en el grupo. Este es el grupo del líder. ¡Madre mía! Ahí ya se está fracturando un poco, ¿eh? Pero bueno, joder. Claro, es que vamos rapidísimos. Al ritmo de Andy Gorton y Ivo Hoguler. Eso es una burrada. Eso es una burrada, claro. 1.7 ya con Ayrton Dumont. 2.7. Yo estoy rodando más rápido de lo que lo he hecho en Quali, ¿no? Eso indica que realmente estoy ganando mucho tiempo a rebufo, aunque parece que vaya lento que voy como bloqueado, ni mucho menos Esto me está viniendo de perlas para sacar ventaja a los de atrás ¡Uy! ¡Uy, Noel! Ha tocado la hierba en la frenada de Ascari Ya ha visto esa hierba que has tocado, madre mía Ahora sí que sí, se ha roto ya el grupo en esta parte Y delante está Michael Irky, octavo, que va solo ahora Pero bueno, ya el decimotercero está a cinco segundos Por tanto, bueno, ahí a la hora de parar tienes bastante tranquilidad Ahí va Noel Left side Dove Clear on the left Calc! WHY? adverse Calc! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora él no tiene rebufo, así que podré pasarle. No sé si en Ascari, pero... Después igual sí. ¡Uh! Coche largo, Renz Brockman SS, el BMW. Inconfundible, de Renz, cuidado. ¡Oh! ¡Dos coches! ¡Madre mía! No voy a forzar el freeway ni de coña, vamos. ¡Stay on the left! ¡Still there! ¡Hold your line! ¡Clear, car right! ¡Still there! ¡Teach to the left! ¡Clear on the right! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de recta y de frenada! ¡Míralo! 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 ¡Pick to the left! ¡Pick to the left! ¡Still there! ¡Esto no va a acabar bien! ¡Esto no va a acabar bien! ¡Madre mía! ¡Qué salvajada de vuelta, por Dios! ¡Hemos tenido un toquecillo! Creo que con Noel en la salida de la curva 1 Pero bueno, es que es normal Es lo mínimo que tenía que pasar Y ya veréis ahora Ya veréis ahora lo que me van a dar Ya veréis ahora lo que me van a dar Sobre todo Noel con el McLaren Bueno, han salido mal Igual Noel se va a preocupar más por Agustín Canapino que por mí Nada, no me meten en el coche, están muy lejos Me puedo escapar, eh Puedo aprovechar ahora el lío que puede haber detrás Pero va a ser muy jodido Casi no luchan, evidentemente no Eso está claro ¿Y dónde está Brockman? Está último del grupo, eh Igual tiene problemas Igual tiene daños ¿Sabéis qué? Que esto no se lo esperan ¡Qué mal he parado! ¡Por favor! ¡Qué mal he parado! ¡Es frenado prontísimo! ¡Es frenado prontísimo! ¡Joder! Voy a meter 34 litros Es para una vuelta extra Pero creo que se va a dar Seguramente me pase Noel ahora en boxes Pero el problema es perder el rebufo Si lo pierdo va a ser jodido Vale, bien Estamos igual De hecho le paso ¡Oh, no! No, no, no Pasa tú, pasa tú, pasa tú Pasa tú, ¿no? El joder ¡Cago en 10! Hemos perdido de más tiempo ¡No me jodas! Me han hecho un estopago De 15 segundos, tío ¡Joder macho! ¿Eh? Te vale ¿Pero qué has hecho, tío? ¿En la entrada o la salida? En la salida Como un inútil En la puta salida, tío Tío Yo he levantado para que pasaras Porque estabas delante Madre mía Vaya cagada, tío Vale, yo quería evitar líos De ese grupo Es lo que quería evitar Porque ahí va a pasar algo Vamos Estaba pasando algo, de hecho A ver qué pasa Vas a entrar ahora No sé si en esta o en la siguiente Tira, tira Lo digo para no perder más tiempo aquí Vale, entra ya Qué putada Y vaya cagada, macho Vaya cagada Bueno, a ver Mira, Brockman Brockman, vale Vale, está detrás Pero él tenía bastante tiempo perdido Estoy acostumbrado a ir a rebufo Y ahora hay que frenar mucho más tarde Y Ayrton Damond me ha pillado Dumont O como se diga Lo siento No sé Si es francés o no el apellido Pero viendo lo que hemos hecho en boxes No me extraña Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La duda ahora es Res Brockman Que antes se ha salido en Ascari Parece que iba lento El tío es un bestia, es buenísimo Pero si el coche está dañado, pues eso Va a sufrir Y a ver, ¿el grupo de antes dónde sale? Aún faltan unas cuantas vueltas, ¿eh? Para que haya que parar Bastantes vueltas, de hecho Para que haya que parar obligatoriamente Se ha arrepentido en el último momento El bueno de Ayrton Bueno, pues ahora es tirar, no fallar Y a ver qué pasa Cuando todo se estabilice ¡Suscríbete! Uy, vaya latigazo Me ha metido el coche ahí Ha adelantado Brockman a Ayrton Rodrigo Villa-Boxes Estaba bastante detrás Así que le tengo que pasar fácil Aunque bueno, es cierto que yo en Boxes Eso, he perdido mucho ahí, ¿eh? Tanto en la entrada como en la salida Y seguramente también en la parada La parada ha sido lenta Pero bueno, yo creo que van a ser 23 vueltas O 22 Quizá alguno se quede seco De gasolina Está por ver Pero para eso queda mucho aún Y bueno, de momento no tengo tráfico lento En Monza Es donde menos problemático es Es cierto Porque es fácil adelantar Pero está claro que si te metes en Boxes Y te encuentras con un grupo Que no ha parado De cuatro coches Estás muerto Porque vas a perder mucho, ¿no? ¿Cómo viene Brockman? ¡Madre mía! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder, qué he hecho, tío! ¡Por favor! ¡Manda narices! ¡Esto es lo que no quería, hombre! ¡Bueno! Nada, esto es lo que quería evitar Entrando a Boxes y fijaos ¡No! ¡Por favor! ¡Le ha empujado! Literalmente, ¡le ha empujado! ¡Le ha empujado! ¿Qué quería? ¿Hacerle boom draft? ¿En serio? Bueno Esta vuelta va a ser de Dos segundos más lenta O peor incluso A ver Oh, dos segunditos ¡Mira! ¡Mira quién está aquí! Bien, vale Este es del grupo Con el que estaba yo Lo malo, malo Venga, tira tú Tira tú, tira tú Que ya me has pasado ¡Madre mía! ¡Vaya cantada por ahí! ¡Vaya cantada! Bueno Este hombre también ha entrado antes Claro, este estaba por detrás mío Estaba por detrás Y ahora está adelante Vamos, que yo he perdido tiempo Con esta mierda de la última vuelta Estos dos segundos Estos dos segundos Me van a matar Estos dos segundos ¡Uf! No quiero luchar ahora Hasta que no pillemos A la gente que entra en boxes Uf! ¡Uf! ¡Suscríbete! Ahora sí que lo voy a pasar Lo que no quiero es tener que apurarle la frenada Yo espero que él se deje, es que si no vamos a perder tiempo Voy a estar delante de él claramente, pero... Que va, no se va a dejar Pues nada Al menos nos divertimos, ¿verdad? Pero seguramente ese grupo ya... Va, ya está perdido Ahora sí que me ha dejado el espacio Me voy a acordar, ¿eh? Del Esmo 2, me voy a acordar Madre mía ¿En serio? Está Canapino 7 segundos por delante ¿Tanto hemos perdido? No puede ser No puede ser Mira Me la ha jugado Si me sale bien, bien Y si no, pero tiene pinta de que no Me va a salir bien, ¿eh? No sé yo Da la sensación de que... La parada en Undercut va a ser todo lo contrario Y aún tengo la esperanza de que sean 23 vueltas Y de que alguno se quede seco Quiero creer Mi Kalirky 11 segundos Bueno, él estaba delante, pero no tanto, ¿no? No sé Bueno, octavo Estaba... Creo que séptimo, ¿no? Vamos a ver lo que pasa aquí al final Ups Por detrás Tenemos ahí a 3 segundos A un par de coches, ¿eh? Puesto gasolina para Igual dos vueltas más De lo que debería Pero bueno Espero que alguien haya puesto Para una vuelta menos Y bueno Tengo que tener en cuenta Que antes de todo el lío De Ascari Yo estaba a un décimo Vamos, que A menos 3 puestos he ganado En todo eso 1.1 con Con el Caperala, ¿eh? No sé yo Sigue siendo rebufo Así que lo tiene fácil Y bueno Tiene pinta de que Lo único que puede pasar Es el tema de la gasolina A partir de ahora Quedan 7 vueltas Para el final Como mucho 6 Y me quedan Oh, bueno Me quedan para 8, ¿eh? Oye, igual no he calculado mal Pero tienen que ser 23 vueltas Si son 22 Mal asunto ¿Qué tal, André? Javedank Que está décimo Se está acercando Me da la sensación Va a ser imposible Soltar a Elka Imposible Si no falla a él No voy a poder Lo que no quiero Es que se traiga con él A André Por supuesto Qué mal hecho Ascari Joder, qué mal Qué mal A 0.9 Lo he dicho Y 2.6 André Que está ahí, ¿eh? No se está acercando Bueno, un poco Vuelta a saber Si lo echamos un poco más aquí Igual Nos acaba pillando Es que André está rebufo ya De Elka Es el problema Le tengo que soltar Como sea 1.2 Hombre Seguramente ellos luchen Es la ventaja que puedo tener Que ellos van a luchar Así Ascari Así Ascari Venga Está ya más cerca André De Elka Que Elka Ya por supuesto Las ruedas no agarran tanto Pero bueno Van bien Tenemos temperatura Bastante baja Así que No debería ser problema Está acercando mucho André Ahora con rebufo y bastante Lo he dicho Espero que peleen Por detrás llegan más, ¿eh? Llegan bastantes Llegan bastantes coches En solitario soy muy lento Está claro Muy lento Muy, muy, muy lento No me está gustando nada ¿Cómo se está poniendo esto? Y todo por la chorrada de error Del Esmo 2, ¿eh? Todo por esa gilipollez de error Si no, ahora estaría Un par de segundos por delante Tranquilamente En fin Venga, 1.6 1.5 Vamos A ver No van a quedar vueltas Ah, no sé yo No van a ser 23 Me parece Creo que nos quedamos en 22 Muy a mi pesar Ya están en paralelo Ellos dos De hecho está André por delante Bueno Se está quedando ya Ilka Pues André Hombre Antes venía con rebufo A ver el solo Si es capaz de acercarse Yo espero que Ilka pelee con él Pero está ya 0.7 No sé yo No sé yo No sé yo No sé yo ¡Suscríbete! Nada, quedan dos vueltas ya Hombre, dependiendo de si el líder ha pasado ya por meta Igual sí, eh No, no creo, pero igual si tenemos tres vueltas más Ojalá El número de vueltas es la marca líder Nadie más Ojalá por Dios que sean 23 1.7 se está acercando Se está acercando y si Ilka no le ataca Me parece a mí Que vamos a pasarlo muy mal Porque queda esta vuelta y dos más o una Depende para qué, prefiero una o dos Dependiendo De lo que elija Y es que se está acercando todo Dios con él Es lo que me da miedo A ver Tarde o temprano tienen que atacarse Porque el tiempo se acaba Pero es que están solo a 1.4 Y saben que están a rebufo Saben que me tienen a rebufo Normalmente estoy más acostumbrado a perec JH perseguir que a ser perseguido al final de carrera, pero bueno, esta vez me toca sufrir ojalá no vea la bandera blanca ahora, ojalá que no bueno, 1.7, 1.6 bueno, a ver, si vemos ahora la bandera blanca, nadie se va a quedar seco de gasolina, si no la vemos, confío en que alguien se quede seco, lo veremos ahora debería aparecer no aparece, son dos vueltas más, son 23, vale me va a sobrar gasolina para una vuelta, y yo confío en que alguien se haya pasado de listo y se quede seco, que pasa que 1.2 André, me tiene, me tiene, me tiene me tiene millado me tiene pilladísimo, al menos por detrás se han descolgado un poco y nada, vamos a ver si alguien empieza a perder tiempo en el relativo habrá que verlo bueno, me vuelve largo ahí, joder bueno, vamos a ver que pasa ahora 0.9 André uy, 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 cuidado cuidado me he emocionado ahí en la recta de meta no me va a pillar pero va a estar ya pegado la primera frenada por ahí va a andar a boxes el séptimo a boxes a boxes canapino ahí está un puesto lo sabía sabía que alguien se iba a quedar seco nadie más ha entrado pero eso no quiere decir que vayan sobrados de gasolina bueno a ver si soy capaz de mantener la plaza sería séptimo en este caso pero va a estar complicado y es un McLaren que esto es en recta pues eso tururú y es un McLaren que Dios esICA y es Que bien, que bien he hecho esta parte Vamos, un segundo Si hago bien a Ascari lo tengo hecho Tengo que hacer bien a Ascari No clavarla, hacerla bien, sin más Filosa sin gasolina, pero no voy a llegar Filosa sin gasolina, 13 segundos No, lo tiene controladito Y si, bueno, voy a acabar séptimo al final A ver, no falles ahora, por dios Me ha costado, pero bueno Al final, sexto Filosa A 10 segundos de diferencia Tenía de sobra, ahorrado al final, pero Pero no para que yo le pillara Pues nada, oye, séptimo No está mal, no está mal No está nada mal Y realmente a nivel de espectáculo hemos tenido Solo un punto, un punto bueno Pero ha sido un puntazo Alucinante, verdaderamente Alucinante, vamos a ver un par de cosillas ahora Vamos a ver esa salida donde Todos nos lo hemos tomado Con bastante calma Aunque el que estaba por detrás Ilka Perala, ojo Vamos a verlo bien desde aquí, imagino Vamos a ver Ahí estoy yo, detrás del McLaren de Noel Y aparece Ilka Perala que me dice Quita o te quito Quita o te quito Madre mía, hay tanto que me he quitado Ahí está En fin, bueno Primera curva, muy bien Son cosas normales Es que con tantos coches juntos Por dios, que normal Pero bueno, perfectamente limpio Y es que realmente después ya Ha sido cuestión de mantener posición De ir tranquilo Aquí recordad Hemos estado un montón de vueltas En el grupo del líder De gente que tiene un ritmo descomunal Eso, parece que íbamos más o menos lentos Pero no, es que íbamos a un muy buen ritmo Aguantando a rebufo Poco a poco Y nada Vamos a ver El momentazo desde Ascari Donde Hemos adelantado creo que 5 puestos de golpe Pero ha sido impresionante Primero vamos a ver que ha pasado con Res Brockman Y Canapino Que son los dos que se han salido Y de la misma forma De hecho, en Ascari Aquí están El BMW es el de Brockman Vamos a ver Igual Se ha colado Brockman Y... A ver ¡Oh! ¡Madre mía! Vaya viaje le ha pegado Le ha esperado realmente Y han salido a la vez Y el coche de Canapino Estaba bien, eh A pesar de todo Y ahora ya El desfase total Parad, parad, parad Parad Vamos a pasar para atrás Con esta cámara Ahí estoy yo en medio Delante Noel Detrás Ilka Perala Y aquí ya Hemos tenido 40 segundos De agárrate Que vienen curvas Ahí están los dos Reincorporándose Yo tenía que levantar Porque no iba a provocar El freeway de aquí Ni de coña Y vamos mucho más rápido Y ahora Aprovechando el rebufo Y viendo que Brockman No corría mucho He forzado el freeway Y me he puesto Primero del grupo Me la he jugado Me la he jugado hoy bastante Pero es que Tenía que intentar la maniobra Y me ha dejado espacio Canapino Hay que admitir Que ha estado muy limpio Porque perfectamente Me podía haber encerrado Mirad como hemos frenado Los tres Dios Exactamente a la vez Y ahí Rocecillo con Noel Pero bueno En fin Nada Nada especial Y para adelante Ha sido impresionante Pero es que después Noel Me ha atacado Por fuera Y me ha ganado La posición Ahí está Se ha ido un poco largo Es cierto Pero bueno Tenía ahí su línea Madre mía Como ha controlado el coche Seguimos en paralelo Casi Casi me lleva puesto Ahí El coche Que tenía detrás Seguimos en paralelo Aquí me ha dejado el hueco Me ha dejado el hueco Y todo el mundo Lo ha leído bien Porque bueno Es que es increíble Que ahí nos hayamos matado Todos Es increíble En esa parte Tanto en meta Como en Lesmo 1 Lesmo 2 Es increíble Y a partir de aquí Pues eso He tirado Me he ido un poco Pero quería evitar líos He entrado a boxes No sé si me ha salido bien Pero bueno Al menos Eso Líos Graves En este grupo No hemos tenido Pero después Si que hemos perdido tiempo Con la tontería Que he hecho yo En Lesmo 2 Vamos a volver a ver esta parte Con esta cámara tan chula Con esta cámara tan chula Y aquí estamos ya Al Lesmo 1 Con Renz pegado Y aquí Francamente No sé He frenado tardísimo Sin más He frenado tarde Y me he ido por fuera He tenido que levantar Me han pasado los dos Y sobre todo Hemos perdido mucho tiempo Porque si llego a estar solo Pues bueno Igual pierdes No sé 5 o 6 décimas Que duele Pero no tanto Es que aquí realmente Nos hemos complicado la vida Por mi culpa Bastante Al final no ha supuesto nada A nivel de resultado Es cierto Pero Podría haber sido Más serio Aunque Si que hemos tenido lo siguiente Y es que Este empujón Señores ¿A qué viene? Aquí yo me he metido a la izquierda Y él Sencillamente Es que no ha levantado Da la sensación de que Él no ha levantado Y se la ha llevado puesto Vamos a verlo desde su cámara Aquí estamos Aitor Dumont Ascari en paralelo A la izquierda Está Brockman ¿Qué le pasa ahora? Y ahora Veamos Más claro agua Más claro agua No ha levantado Y estos señores No es la NASCAR No puedes hacer No puedes hacer esta barbaridad Bueno si puedes Aquí está la prueba Si que puedes Bueno pues nada Monza nos ha dejado Un muy buen sabor de boca Quizá no tanto ritmo Porque es evidente Que iba bastante lento Pero bueno Clasificado decentemente bien Me he sabido mantener En el grupo Hemos luchado Hemos tenido que luchar Después lo de boxes No me ha salido Especialmente bien Pero al final Séptima posición Oye Yo encantado de la vida Siendo el coche número 6 Saliendo décimo Poniéndome un décimo En la primera vuelta Pues nada Ha estado bien Y sobre todo Con ese momentazo De esa vuelta loca Después de la salida De Ascari De Brogman Y Canapino Que ha sido Digno de estudio Muchas gracias Hasta luego Adiós ¡Gracias!